Y Maxi Araujo ofrece disculpas a la afición de Toluca tras mandarlos a callar. Luego de que Toluca sufriera una de las eliminaciones más dolorosas en mucho tiempo en la Conca Champions, la relación entre los jugadores y la afición se vio afectada, en especial con Maxi Araujo, quien se metió en un gran problema cuando mandó a callar a las personas que le criticaban por caer ante el herediano, situación que ahora le ha obligado a ofrecer disculpas para volver a ser del gusto de todos. Todo se dio luego de que la afición comenzara a buchear a Thiago Volpi, ya que lo consideran culpable de la eliminación del equipo, pero Maxi Araujo como parte de su defensa intentó ayudarlo pidiendo a la gente que se callara, pero lejos de lograrlo solo los hizo enfadar y pasó a ser también uno de los criticados. Tras varios días, el lateral aceptó que estuvo mal y con una publicación en redes sociales intentó remediar su problema. Ofreció disculpas asegurando que lo hizo con total intención de ayudar a su compañero, nada malo contra la afición, aunque le tocó retractarse de su acción. Quiero pedirle disculpas a toda la afición de Toluca, que lo único que hicieron desde que llegué fue darme cariño. Tuve un grave error y me arrepiento. No se imaginan lo que quiero a este club en tan poco tiempo. Vivo los partidos al mil y estaba muy lastimado como todos ustedes. No soy de hacer estas cosas, pero tomaré las consecuencias que tenga que tomar. Y una vez más, millones de disculpas. Siempre defenderé a un compañero, pero hoy lo erré y pido mil disculpas, compartió. Nunca quise faltarle al respeto. Lo doy todo por este club y siempre será así. Disculpas demasiado a la ujo, agregó. Así, el uruguayo espera que pueda tener una mejor relación con la afición de los diablos, una vez que regrese al campo. Para esta jornada 7, el Toluca visitaría al conjunto de rayados, pero no sería hasta el 21 de febrero cuando jueguen otra vez de local ante Santos, donde podrán tener un nuevo encuentro y se sabrá cómo lo reciban de nuevo. Toluca fue el único equipo de la Liga MX que quedó fuera de la primera ronda de la Conca Champions. Si bien estas disculpas fueron casi bien recibidas por la afición, la situación se complicó un poco después de que la pareja de Araujo, Leiza Gómez, quien es jugadora del pueblo femenil, subió una historia defendiendo a Araujo, explicando que en realidad nadie lo conoce como persona y quienes exigen de más a los jugadores es porque nunca han experimentado lo difícil que es jugar al fútbol profesional. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.